Vamos a hacer unos hielitos de pica, fresas, ay no, ¿desde cuándo? Tengo antojo y pues vamos a utilizar fresa, culé o saborizante de fresa, una taza de azúcar, una taza de miguelito y también le pueden poner tajín si ustedes quieren que salga más picoso, ¿verdad que sí? ¿sí? Entonces le vamos a poner primero como hasta acá de agua, yo nada más voy a hacer dos jarras de estas porque voy a hacer dos cajitas de fresas, quiero que me salgan unos 50 bastitos para regalarle a las amiguitas de mis niñas. Los pica fresas es uno de mis dulces favoritos, cuando yo estaba chiquita estaba yo, mis papás estaban igual que yo con mis hijas, no me dejaban comer tanto dulce y saben que lo que yo hacía en las noches era que me escondía, escondía los dulces y ya cuando me iba yo a dormir los sacaba debajo de la cama para que nadie me viera, miren mi gordita, ay, yo, yo. Ali tiene mamitis, no es cierto, también tiene papitis, ya ahorita ya vio a mi esposo y ya se queda tranquila con él, pero bueno, vamos a ponerle, le digo, dos cajitas de fresas, ya las lavé, ya las desinfecté, ya todo, así que voy a hacer un poquito dulces y la otra parte sin azúcar para que mi mamá las pueda probar, pero sí le vamos a poner su pica fresa ahí abajo del vasito. No se les olvide poner el saborizante, le pongo media tacita, luego que de aquí me van a salir dos caras porque le voy a poner agüita, entonces vamos a abrir unas 10 pica fresas para ponérselas aquí, voy a quitarle al pica fresa lo de afuera porque las gomitas siento que están muy duras, entonces la pica fresa entera se la voy a poner abajo del vaso, se me está haciendo agua la boca, esto está muy bueno, entonces vamos a abrir las pica fresas. ¿Te te antojan? ¡Tu cara mía! Ayúdame a abrir unas pica fresas mamá para ponerle en un vasito, tú ponle al vasito las pica fresas. Sí, 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 ya, ya. ¿Esto es un poquito de fruta? Amén, sí, por favor. Vamos a pelarlo de 10 bolitas. Así me erito como lo estoy haciendo, así me ponía a picar todos mis dulces, ponía a picar los pica fresas, mis paletas de bolas de fuego, les ponía cacahuate, chilito, y luego les ponía, les exprimía un limón en la noche cuando ya me iba a acostar, todo esto ya estaba deshecho, así hecho como juguito dulcecito, bien rico. Esa mía también luego se anda escondiendo sus dulces, pero digo, ¿de qué me quejo? Si así era yo cuando estaba chiquita. Está, le quité como a 10 pica fresas, pues le voy a dejar estas así enteras, a ver cómo se muelen y a ver, ¡ay! Y a ver a qué saben, ahí. Ahí está, no, cuando yo lo estaba moliendo, sí trena muy duro la licuadora con esas bolitas, eh, antes se rompieron. Yo digo que mejor si las pelen, ya le ponen la pica fresa entera, este, en el vasito. No les quiero decir, pero esto está, mmm, delicioso. Sí, oh, sí, mi, sí, mi, sí, no. Lo dulcecito y lo picocito quedó en su mero punto. Lo que ahorita voy a hacer es que voy a moler estas fresas que me quedaron, fueron como 10 fresas, pero no las voy a moler completamente. Lo voy a poner solo poquita agua y este, para que a la hora de que lo mordamos, pues tenga pedacitos de fresa, así que vamos a ponerle poquita agüita, ya no le voy a poner nada, nada de azúcar, ni nada, de nada, de nada. Quedó deliciosa. Y ya nada más así, miren. Delicioso. Y el chamoy ese ahorita lo voy a hacer, esa receta ya se las vi, está fácil y está bien deliciosa. Vamos a llenar, yo dije que quiero que me salgan 50, pero si le pongo más agua ya no me va a salir igual de concentradito. Y así como la probé, así me gustó, así que nada, vamos a hacer como unos 20 yo creo. Ya todos ya se fueron a dormir. Lo que pasa es que tuvimos que salir, tuve que hacer una pausa y este, y pues ya es bien noche, así que apenitas mañana que se despierten y ya estén listas, se van a poner bien contentas. Le voy a mandar una a su escuela, se las voy a llevar cuando salgan en el mero lonche. Venga, les digo que yo todo vendía pues estas, no se hacía de fresas, pero le ponía chamoy y todo, sabían yo creo que más o menos así, pero nunca hice de picafresas. Yo creo que si hubiera hecho, se me hubieran vendido bien bonita, así que si ustedes quieren para vender, háganlas, están bien buenas. Ahorita ya viene el calor, así que esto de los hielitos es un negocio. Ay, también salieron poquitas, pero esto me va a durar como dos días, se los aseguro. Ya los guardé y ya quedaron listas, así que ahora no estoy solita. La van a probar y aquí ya está el chamoy que yo hice, a ver, vamos a ver que le den el que le den la pa' la oveja. A ver, a ver, ¿quién quiere primero? Yo, yo, yo. A ver, a ver, yo, yo. Deliciosa, déjame ver. Kísica es deliciosa y sabe a mí la. Alli, ali, ali, ali. Mami, este pa' acá. Mami. Qué delicia. Ay, mi mamá, mi mamá. Mami, mami. Pruébalo, ven, pruébalo. ¿Qué tal? A ver, para mí nace. A ver, a ver, a ver, a ver, yo te voy a dejar. Carlita, ¿te puedo probar a su repostería? Sí, para mí. Buena. A veces nos queda mirando. Y a mí, ¿por qué no me dan? ¿Cómo están? Bien ricas. ¿Y a mí? Yo había puesto lesicafeces a unas. Ahora la que me tocó. A ver, la voy a probar así sin chile. Muy rica. No tiene ni cabrera. Deliciosa. Súper deliciosa. Las tienen que hacer. Ahora sí, tú ve porra. ¿Me quedaron buenas? Deliciosas.